Bueno, antes de nada, bienvenidas, bienvenidos, tanto a los que estáis aquí en la sala como los que lo estáis viendo a través del streaming que se está retransmitiendo en directo y posteriormente, bueno, pues se quedará grabado por si en algún momento queréis acceder a ello. En la conferencia de hoy sabéis que se llama El silencio consciente y lo que quiero es, antes de empezar, agradecer expresamente, como no podía ser de otra manera, tanto a la persona que nos acompaña, al escritor Pablo Dors, conocido de todos, y a la doctora Silvia Gumiel, la decana de la Facultad de Filosofía y Letras, que es la anfitriona y es la que nos permite estar en este momento y en este lugar disfrutando de esta conferencia. Esta conferencia está organizada por el Departamento de Ciencias de la Educación y especialmente, también, de una manera especial, por el Máster Universitario de Formación del Profesorado de Secundaria, que hay aquí alumnos presentes de la asignatura de Técnicas de Relajación Aplicadas a la Educación, que es la que nos ha permitido encajar esta conferencia hoy aquí. En la Universidad de Alcalá hay un grupo de trabajo relacionado con universidades saludables y dentro de estas universidades saludables habría un apartado expreso que estaría relacionado con esas universidades conscientes, que es, de alguna manera, pues, ese tema, esa temática que nos puede haber traído aquí, en este momento. En su momento hubo grupos de prácticas para el PDI de la universidad y para el PAS de la universidad, algún proyecto de innovación y hay asignaturas que están relacionadas directamente con estas prácticas meditativas. Hay una asignatura Mindfulness, Bienestar y Salud, hay otra asignatura como la que acabo de comentar, hay también entrenamiento en atención plena en el Máster Universitario de Acción Humanitaria Sanitaria, y alguna otra asignatura relacionada con fisioterapia, como conciencia y movimiento. Quiero decir que no es algo excepcional y, periódicamente, se repite y se trata de recordar un poco lo que estamos trabajando. Todo esto comenzó ayer por el 2018 y comenzó con una conferencia de de Ronald Siegel, de doctor Ronald Siegel, que es el que ha dado título después a la asignatura Mindfulness, Bienestar y Salud. También hemos contado con algún otro, con el venerable doctor Kamaida Masami, en obstáculos de la concentración, el doctor Javier García Campayo, que no lo tengo apuntado, que se me ha olvidado, le estaba comentando a Pablo, que hablaba sobre el impacto que tenía estas prácticas meditativas, en cuanto al formato de terapia o al formato de práctica complementaria, más allá de la farmacología o junto con la farmacología, para la mejora de determinadas enfermedades. También, y no quiero ser muy… no voy a tardar mucho, la doctora Maribel Rodríguez Fernández, con dificultades y riesgos de las prácticas meditativas, o el doctor Miguel Ibáñez Ramos, con Mindfulness, Sabedoria y Transformación. La doctora, la psiquiatra Beatriz Rodríguez Vega, que es jefa de enfermería en el Hospital La Paz, con Mindfulness interpersonal. La doctora Silvia Fernández Campos, psicóloga, con el tema de conciencia corporal amable. Y bueno, en esta línea, en este ciclo de conferencias, es donde hoy tenemos la suerte, la oportunidad de contar con este ponente tan excepcional y tan interesante. O sea, yo no puedo hacer otra cosa que expresar mi gratitud tanto a Silvia como a Pablo por estar aquí. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes. Una intervención muy breve para darles la bienvenida a esta Facultad de Filosofía y Letras. Supongo, bueno, quizá hayan leído un artículo que hace unos 10 días publicó un diario de tirada nacional sobre la salud mental en la universidad, que recoge datos inquietantes, como que un 30% del estudiantado universitario tiene o ha tenido pensamientos suicidas, que la presión de la academia es la principal preocupación tanto para el alumnado como para el profesorado, o que los estudiantes de doctorado tienen un riesgo seis veces mayor de sufrir depresión que la sociedad española. La ansiedad, la depresión no del suicidio, son temas muy serios, por supuesto, sobre los que yo no puedo hacer ninguna recomendación ni juicio, puesto que soy absolutamente lega en la materia. Tampoco puedo ofrecer, por supuesto, ninguna solución a estos grandes problemas que perjudican a la sociedad y, en particular, a la universidad. Pero no tengo duda alguna de que dar voz dentro de la universidad a quienes pueden ayudarnos a poner nuestra atención en el momento actual es una buena forma de proceder. Y esta facultad, la Facultad de Filosofía y Letras, no es ajena a eso y por eso organiza, a veces no es este el caso, pero otras veces ha organizado y siempre que puede alberga actividades y conferencias donde los estudiantes en particular y toda la comunidad en general pueden conocer otras formas de vivir y de actuar ante la vida. Sin ir más lejos, hace apenas unos meses la psicóloga Gemma Rubio estuvo con nosotros y ayudó a nuestros estudiantes a gestionar algunas emociones, como la ansiedad y el miedo, con un taller que resultó, creo que, inspirador. En este contexto, es un absoluto honor para mí poder presentar a alguien tan relevante como el escritor y profesor Pablo Dors. Permítanme resumir de forma necesariamente incompleta, si no quiero utilizar todo el tiempo la trayectoria de este intelectual y humanista. Pablo Dors es, corrígeme si me equivoco, Pablo, es licenciado en Filosofía y Teología y doctor en Teología con una tesis que lleva por título Teopoética, Teología de la Experiencia Literaria. En 1996 fue ordenado sacerdote y desde esa fecha ha llevado a cabo una intensa labor social en distintos países. En el año 2000 comenzó además su trayectoria literaria con la publicación de un conjunto de relatos en el estreno, camino que ha continuado con la publicación de ocho novelas, un libro más de relatos y tres ensayos, además de un buen número de traducciones. En 2014 fundó la asociación Amigos del Desierto, que creo que no les es ajena, por lo menos a algunos de ustedes, con el objetivo de profundizar y difundir la dimensión contemplativa de la vida cristiana. Hoy está aquí para pronunciar una conferencia que lleva por título El silencio consciente. Antes de darle la palabra, quiero simplemente agradecerle su generosidad dedicándonos su tiempo esta tarde y también quiero dar las gracias a mi compañero Juan Carlos Luis Pascual porque él me ha agradecido a mí, pero en realidad yo solamente le he dado este espacio en la universidad, él se ha encargado de toda la organización, la difusión de la actividad, etcétera. Así que gracias Juan Carlos, gracias a tu departamento, al departamento de ciencias de la educación y gracias por supuesto a los compañeros de la oficina tecnológica que amablemente nos están ayudando para que el acto pueda quedar grabado. Bueno, gracias por supuesto a todos los asistentes. No me entretengo más, dejamos al profesor Dors que pronuncie su conferencia, que esperamos que sea inspiradora. Les animo después a que haya una conversación interesante entre todos. Muchísimas gracias. Buenas tardes. ¿Se oye bien? ¿Qué tal estáis? Bien. Bueno, encantado de estar con todos vosotros. Muchas gracias por esta invitación, esta presentación. Me siento muy honrado. Y bueno, me han dado, creo que tenemos hasta las 6. Mi idea más o menos es hablar como máximo una hora y luego tener un momento de fin, de coloquio, de conversación, si os parece bien. Y a partir de ahí, pues si aún nos queda tiempo y ganas, pues a lo mejor podemos hacer una pequeña práctica de silencio consciente. Bien, el título, silencio consciente, me parece que, bueno, creo que es interesante poner ahí el foco de la atención, ¿no? Porque creo que si hay una palabra que es la palabra de nuestro tiempo, esa palabra es consciencia. Y seguramente si ahora hiciésemos un ejercicio de decir define la consciencia, pues si somos aquí, no sé, 70 personas, 80 personas, pues cada uno tendría una definición diferente, ¿no? Es decir, que realmente tenemos una cierta perplejidad en torno a qué es esto de la consciencia. Yo podría deciros, pues técnicamente es ese campo energético multidimensional con información. Y esto nos dejaría totalmente a cuadros y tampoco nos ayudaría particularmente, ¿no? Pero lo que sí que puedo decir desde mi modesta experiencia es que el silencio es un camino para ir generando consciencia. Y que no hay nada mejor en la vida que nos pueda pasar que crecer en el nivel de consciencia, es decir, ser cada vez más conscientes. Esto es lo mejor de cuanto nos puede pasarlo. Bueno, nosotros somos una cultura de la palabra, en el sentido de que nos parece que para el conocimiento lo discursivo es el camino. Y yo he venido para esta universidad y a este espacio, ¿no? Para deciros que siendo esto cierto, lo discursivo, la palabra, esto es un ejercicio de palabra, es una forma de conocimiento, sin duda, pero también está el silencio, que no es la vía discursiva, sino precisamente la vía meditativa. Y que el silencio tiene una gran ventaja sobre la palabra a la hora de conocer, y es que la palabra, igual que la acción, es necesariamente autoafirmativa. Es decir, que nuestro ego, nuestro yo superficial, nuestro ego, se autoafirma con las palabras. Yo puedo decir, hablo mejor que tú, este libro es mejor que otro, esta acción es mejor que otra, pero no puedo decir, me callo mejor que tú. No puedo decir, me callo mejor que tú. Es decir, que el silencio es de las pocas cosas que podemos hacer las personas que no es autoafirmativa, ¿no? Es decir, que no alimenta el ego. Y precisamente por eso, porque es estructuralmente humilde, es un espacio, una realidad, donde se cuela esta dimensión, vamos a llamarla, espiritual, que hace que podamos conocernos de manera diferente y más fecunda, más profunda, ¿no? Bueno, he dividido esta exposición en seis grandes apartados, ¿no? El primero sería un relato, porque quiero empezar con un pequeño cuento. El segundo sería una anécdota, digo, por si alguien quiere tomar nota y tener un poco de orden en los apuntes, una anécdota. El tercero, la práctica de la meditación, ¿en qué consiste? El cuarto, la tesis que quiero plantear sobre la meditación. El quinto, algunas propuestas de cómo hacer este trabajo, ¿no? Y luego, para terminar, una conclusión, ¿no? Bueno, pues voy a empezar con esta pequeña historia que la he contado muchas veces, pero no me canso de contarla porque cada vez que vuelvo sobre ella, pues la entiendo más profundamente. Y creo que la primera vez que la escuché, pues no la entendí en absoluto, pero a medida que la voy escuchando más veces, pues me va resultando más comprensible, ¿no? No quiero decir que ya la tenga completamente descifrada, ni mucho menos, pero creo que ahora sé más hacia dónde apunta, ¿no? Y seguramente, si no la habéis escuchado nunca, os va a generar un cierto desconcierto, ¿no? Y este desconcierto es interesante. O sea, un camino precisamente para crecer en consciencia es descolocar a la mente. La mente quiere tenerlo todo bajo control, entonces hay que buscar el modo, ¿no?, de que la mente, pues salga de su territorio de confort y esta historia, pues va en esta línea, igual que otras tantas, ¿no? Pues esta es la historia de dos amigos que van por el bosque y de pronto uno de ellos recibe un flechazo, cae abatido y el otro amigo se agacha para socorrerle, ¿no? Y cuando está intentando socorrerle y cortar esa hemorragia, pues le dice el amigo herido, espera, espera, antes de nada, antes de cortarme la hemorragia ni de nada, me gustaría saber quién me ha disparado esta flecha. Me gustaría saber desde dónde me ha disparado esta flecha. Me gustaría saber por qué motivo me ha disparado esta flecha. Me gustaría saber el componente químico que tiene el veneno que tiene esta flecha. Me gustaría saber hasta qué se murió. Y esto es todo. Muchas gracias por vuestra escucha. Ha sido una conferencia breve, pero espero que es suficientemente intensa, ¿no? Cuento esta historia porque estos dos personajes, estos dos amigos, ¿no?, que van por el bosque, pues reflejan nuestras actitudes habituales ante la realidad. Nosotros ante la realidad tenemos una actitud activa de querer, por ejemplo, ayudar. Este amigo que quiere cortar la hemorragia, entonces somos personas activas, ¿no? Y tenemos una actitud mental de hacernos preguntas, intentar resolver mentalmente, racionalmente, pues las cuestiones que nos presenta la vida, en este caso, pues una herida, ¿no? Y sin embargo, siendo el pensamiento y la acción muy buenos, ¿no?, hay algo más importante que pensar. Es decir, esto en una universidad tiene su mérito, ¿eh? Hay algo más importante que pensar y algo más importante que actuar, ¿no? Y es mirar o escuchar o contemplar. O sea, ¿qué pasaría, qué nos pasaría si en lugar de estar permanentemente dando vueltas a la cabeza y permanentemente haciendo cosas, aprendiéramos a mirar y a escuchar? Entonces, desde hace unos años yo estoy planteando la necesidad de introducir la vía contemplativa en la formación y en nuestra vida en definitiva, ¿no? Y eso no sabemos hacerlo, no sabemos hacerlo porque no nos han enseñado, ¿no? Entonces, realmente por eso estoy yo aquí, para intentar abrir esa ventana de decir, además de actuar y pensar, podemos aprender a mirar y podemos aprender a escuchar, ¿no? Bien, ¿qué es lo que pasa cuando, vamos a ponernos en este caso, ¿no?, desde este pequeño relato, ¿no?, vamos a imaginar que en lugar de intentar resolver el problema, en lugar de hacer preguntas, pues este amigo abatido y el amigo que quiere ayudar se dedican a mirar ese flechazo, a mirar esa herida, a mirar esa sangre, ¿no? ¿Qué pasaría, no? Pues pensaríamos, por lo más poder que se dé sangre y ahí se acaba la historia, ¿no? No, es decir, yo quiero contaros, o sea, qué es lo que me ha pasado a mí cuando yo hago silencio y en el silencio, como os contaré más adelante, pues emergen nuestras oscuridades, nuestra sombra, todo aquello que no está bien cerrado y entonces, claro, lo que uno busca es escaparse de esto o bien intentar resolverlo, pero ¿qué pasa cuando en lugar de escaparnos de eso o intentar resolverlo, lo miramos, ¿no? Pues a mí me han pasado dos cosas y es a esto a donde lleva el silencio consciente, ¿no? O sea, una primera cosa que me ha pasado mirando la herida es descubrir que el arquero soy yo. Ya empezáis a poner cara de póker, ¿no? Eso está bien, ¿no? O sea, es decir, que realmente lo que uno descubre es que, vamos a decirlo de manera modesta, un tanto por ciento altísimo de la responsabilidad de esa flecha es tuya. Es decir, que las cosas no son buenas o malas, sino que son ocasión para que nosotros nos hagamos bien o mal a nosotros mismos. Entonces, ¿por qué has decidido dispararte una flecha? ¿Por qué has decidido ponerte enfermo? ¿Por qué has decidido que te expulsen de tu trabajo? ¿Por qué? Es decir, que ese dedo que apunta fuera, permanentemente, a lo exterior, cuando uno empieza a hacer el camino de la meditación, el camino de la conciencia, se retuerce y nos apunta a nosotros. Es decir, que lo que da el silencio consciente, o la práctica de la meditación de la que hablaremos ahora, es en primera instancia autorresponsabilidad. O sea, darnos cuenta de que somos artífices de nuestro destino en una medida infinitamente más grande de lo que pensamos. Y esto, en primera instancia, no nos gusta nada, porque, claro, nos ahorra o nos quita el ser víctimas. Víctimas, no sé, pues de nuestros padres, de la educación que recibimos, de las monjas del colegio en el que estudié, y de tantas cosas que decimos que son culpables, porque no nos apunta a nosotros. Es decir, que el problema nunca es lo que te sucedió en el pasado, sea lo que sea, sino que te cuentas tú en el presente de eso que te sucedió. Y sobre eso sí que tenemos un radio de acción importante. Entonces, este es el primer descubrimiento, que somos autorresponsables. Y si este descubrimiento os deja un poco, en fin, descolocados, o sea, pues el segundo, que viene después, después de más tiempo de práctica, pues llega este segundo descubrimiento, y que resulta difícil de explicar, pero uno, por lo menos, tiene que apuntarlo, aunque sea. O sea, cuando tú miras la herida y la miras, y la miras como hay que mirar en la meditación, que ahora explicaré cómo, la herida desaparece. Es decir, que lo que descubres es que no hay herida. Qué tentación de dejarlo aquí, ¿no? Decir, y esto es todo, ¿no? O sea, es decir, que la mirada contemplativa es una mirada amorosa, una mirada benévola, una mirada acogedora. Es decir, que la donde apunta esto es a que no hay oscuridad, no hay herida, que una mirada amorosa no pueda cerrar y disolver. Es decir, que realmente el entrenamiento de una mirada amorosa, de una atención amorosa, o sea, como decía San Juan de la Cruz, sobre la realidad, hace, por decirlo también de manera metafórica, me gusta decirlo así, que las nubes pasen, pero el cielo permanezca. O sea, lo que descubre el meditador o el que descubre el contemplativo que realmente lo lleva esto adelante, este estilo de vida, es que lo oscuro, la nube, lo problemático, se va. Por tanto, no tiene consistencia. Y en cambio, en cambio, el cielo, lo luminoso, permanece. Es decir, que tenemos una capacidad de exorcizar lo oscuro y vivir en lo luminoso infinitamente más grande de lo que imaginamos. Y por eso es interesante el silencio consciente. Y paso al segundo punto, después de este pequeño relato, yo suelo decir que meditamos, hacemos meditación los que lo hacemos, porque el propósito fundamental, el horizonte, no es otro que el autoconocimiento. Es decir, que el gran desafío es conocerse a uno mismo. Y que si nos sentamos en silencio y en inquietud, quienes lo hacemos para conocernos a nosotros mismos. y por qué es importante conocerse, porque si no nos conocemos no nos podemos amar, porque nadie puede amar lo que no conoce. Y por qué es interesante amarse uno mismo, porque si no te amas no puedes amar a los demás, porque nadie puede dar lo que no tiene. Y por qué es interesante amar a los demás, porque si no amas a los demás no estás en la vida, no te enteras de qué va la vida. Y yo empecé a enterarme de lo que va la vida a los 50 años. Tengo 60. En ese sentido, me gusta mucho hacer referencia a una cita de Confucio, porque me siento muy identificado salvando las distancias que hay que salvar, porque Confucio dijo a los 50 comprendí los decretos de la vida. Y a los 60 empecé a practicarlos. Es decir, que voy bien, según Confucio. Y es verdad, es decir, que uno piensa que las leyes de la vida las puede aprender relativamente joven, pero no es así. Tarda mucho uno en general, ahora siempre gente más abezada, pero en realmente integrar lo que es la sabiduría. Y yo en los 50 tuve el privilegio, y esta es la anécdota personal que quiero contaros, el segundo punto, de conocer a un maestro, es decir, a una persona realizada. Una persona que realmente vivía en una plenitud de conciencia muy grande, muy grande. Y encontrar una persona así pues es lo más grande que te puede dar la vida. O sea, encontrar un maestro, yo siempre digo, primero encontrar un gran maestro, y luego encontrar un gran amor, es decir, para compartir la vida, pero lo principal es nacer a la vida de verdad, a la vida con mayúscula. Y eso es lo que te da conocer una persona iluminada, una persona que realmente tiene un nivel de realización muy alto. Porque lo que se produce, siempre en distintos niveles según tantas circunstancias, pero lo que se produce es que tú entras en su campo vibratorio, por así decir, en su energía, en su aura, y de alguna manera aprendes por ósmosis, aprendes por contagio. Es decir, que el verdadero aprendizaje, y estamos en este contexto educativo, no es tanto de contenidos, de ideas, sino, es más bien por transmisión energética. Yo siempre digo, seguramente dentro de un par de días, en el mejor de los casos, a lo mejor ya pues una semana o dos, pero casi nada de lo que yo digo en esta charla se quedará a la memoria. Pero seguramente sí que queda o puede quedar en muchos casos, pues ese tío que iba de blanco y que contaba una historia de dos tipos que caían con una flecha, se queda un poco la energía, la transmisión energética. Y eso fue lo que me pasó a mí con este gran maestro que se llamaba, porque ya falleció, Franz Halix, era un jesuita húngaro, y siempre que habló de meditación o de silencio consciente pues me refiero a él porque de alguna manera a partir de ese momento yo sentí que tenía esta tarea personal que hacer, de crecer en consciencia y esta misión de transmitirlo a las personas. Y este es el segundo punto que quería deciros, que encontrar una persona que tiene un nivel de consciencia superior no hace falta que sea Ramana Maharshi, que sea el máximo iluminado del siglo, pero si una persona que va por delante pues es una gran cosa, es una gran cosa. ¿Y qué es lo que este señor me enseñó? Bueno, me enseñó muchas cosas porque lo que un maestro enseña no se puede resumir en un libro o unas palabras sino que es su manera de vivir, su manera de vivir, su manera de mirar, su manera de cruzar las piernas, su manera de caminar, porque está presente. Pero yo digo que lo más práctico es lo que me enseñó es a empezar a practicar la meditación de una manera más eficaz de como lo había practicado hasta entonces. Es decir, me introdujo en, y aquí estamos ya en el tercer punto de esta exposición, la práctica meditativa. Es decir, el sentarse. El sentarse. Entonces, mi práctica espiritual por excelencia es que todas las mañanas yo me siento en silencio y en quietud aproximadamente una hora y luego por las noches también un rato, no tanto, pero también un rato. Y esto es lo que a mí me parece que ha sido decisivo en mi historia personal. ¿Por qué? Porque creo que la práctica meditativa te introduce en una vida contemplativa. Es decir, que el hecho de sentarse hace que luego en la vida cotidiana tengas una actitud de presencia, de atención, de receptividad, de escucha y en definitiva de consciencia. Que sin esa práctica difícilmente se puede tener, aunque quizás haya otros caminos, pero para mí este camino del sentarse es el más directo, el más rotundo y si quieres el más salvaje porque es crudo. No hay que hacer nada en especial más que estar ahí. Entonces, esto no puede ser un curso de meditación, pero sí que quiero deciros qué es lo que, de manera muy sucinta, con qué es lo que te encuentras cuando haces esto. Es decir, cómo va emergiendo la consciencia, cómo este silencio hace que vayas siendo consciente. Pues cuando haces esto, lo primero que emerge es el cuerpo. Lo primero que emerge es tu inquietud corporal. Es decir, que realmente no nos ha entrenado a estar quietos y cuando nos quedamos quietos descubrimos que estamos muy inquietos, que tenemos ahí dentro una zozobra interior que nos cuesta domeñar y por tanto la quietud, que no es otra cosa que el silencio del cuerpo, es algo que se puede entrenar, que se puede entrenar. Es decir, que el cuerpo nos revela en cuanto nos quedamos quietos el desasosiego estructural en el que vivimos y eso si no lo miras no lo puedes transitar. La única manera es atravesarlo. Entonces, ¿cómo se aprende uno a estar quieto? Estándote quieto. Te pica la nariz, no te rascas. Te duele la espalda, no te rascas. Y al principio cuesta. Yo os puedo asegurar cuando yo empecé hace 20 años, pues cinco minutos, cinco minutos era una odisea. Era una odisea. O sea, me parecía que nadie en el mundo era tan contrario a esto como yo. Entonces, primero es esto. Pero solamente cuando hay un cierto autodominio corporal podemos ingresar en el trabajo mental. Y solamente cuando hay un cierto autodominio mental podemos ingresar en el trabajo espiritual, o el trabajo del alma, o el trabajo de la consciencia, si os gusta más decirlo en este lenguaje. Y por tanto, la puerta de entrada es el cuerpo. O sea, y esto para nosotros occidentales es un gran desafío, un enorme desafío, porque nosotros estamos acostumbrados, como he comenzado diciendo en esta exposición, a lo discursivo y a lo imaginativo. y entonces este tipo de silencio del cual estoy hablando no te lleva, no da cancha, no da pábulo a los discursos, a las ideas, a las reflexiones, ni tampoco a las imágenes, a las fantasías, sino a las percepciones y a las sensaciones. Es decir, que en primera instancia la práctica meditativa es un ejercicio de consciencia corporal. y la percepción es puerta para la contemplación, no así la reflexión. ¿Por qué? Porque cuando tú estás percibiendo no estás pensando y cuando te pones a pensar has dejado de percibir. Es decir, que hay algo como más visceral, menos secundario, menos elaborado, más directo, más inmediato, sin mediación de la palabra o de la imagen. Bien, esto es lo primero que uno encuentra. Lo segundo que uno encuentra cuando uno está sentado en silencio y inquietud, además de la inquietud corporal, es la distracción mental. Es decir, que realmente se da uno cuenta de que vive en una jaula de grillos o que realmente la mente es la loca de la casa porque estamos dando vueltas y vueltas y realmente somos estructuralmente incapaces de estar un minuto en algo, atentos. O sea, que realmente todos nosotros padecemos un déficit de atención estructural. O sea, ¿quién puede estar en algo sin distraerse un minuto? Prácticamente nadie. Lo cual significa que, como decía Simone Weil, pensadora francesa de origen judío, decía la atención es lo mismo que el amor. Es decir, amamos a lo que estamos atentos. O si quieres saber a qué amas, mira a qué prestas atención. La conclusión es que estamos todos enamorados del teléfono móvil porque es lo que más atención prestamos. Bueno, hemos de mirar todo ese parloteo interior que tenemos y esto, claro, nos genera malestar porque vemos que hay mucho ruido y nos escapamos. Bueno, hay técnicas o formas de ir habitando en esa mente tan ruidosa para ir descubriendo que puede uno apaciguarla poco a poco. Yo os puedo asegurar que la mente no es, la meditación no es solamente asistir a la lavadora que está ahí en la mente dando vueltas sino que realmente se puede sosegar mucho, mucho. No porque a lo mejor se llegue a un silencio total que hay personas que sí que dicen que han llegado a un silencio total sino porque aunque no sea total hay mucho menos ruido por una parte y el ruido que hay te deja de molestar. Te deja de molestar porque ya no pones el foco en él no te dejas arrastrar por él. Bueno, ahí hay un montón de cosas que se podrían contar pero que ahora no es el caso. Lo único que podría contar es que este ejercicio mental, corporal y mental te va llevando a descubrir de manera paulatina y progresiva que somos espaciosidad interior. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que es como cuando uno va al teatro y de pronto ve los personajes y ve la escenografía sobre las tablas pues eso es el teatro pero luego se acaba la función salen los personajes quitan la escenografía y ¿qué queda? El escenario vacío y eso también es el teatro. Pues con la mente pasa igual tenemos muchas cosas pensamos que la mente es eso pero cuando eso se va ¿qué queda? Espacio. Y entonces estar en ese espacio en esa espaciosidad interior es interesante ¿por qué? Porque te permite ver con más claridad todo ¿en qué sentido? Siempre pongo este ejemplo porque creo que es muy claro si tú tienes una habitación llena de cosas que no puedes entrar que es lo que nos pasa con la mente que está llena de cosas no puedes ver lo que hay dentro que está llena de cosas pero si empiezas a quitar cosas puedes entrar en esa habitación y distinguir aquí hay una ventana aquí hay un radiador aquí hay una mesa y así sucesivamente es decir que menos permite claridad entonces el primer fruto de este ejercicio es la claridad tienes más claridad bien la tercera cosa que descubres además del cuerpo y de la mente pues descubres empiezas a descubrir el inconsciente es decir lo sombrío esto es lo más duro si el cuerpo parecía difícil la mente esto es un paso más es decir hay dos cauces por los que sale el inconsciente uno son los sueños y otro es la meditación en la meditación todo lo que no tenemos reconciliado si hemos transitado esa parte corporal esa parte mental empieza a emerger y tampoco es un momento aquí para hablar sobre cómo emerge el oscuro qué hay que hacer todo eso se puede aguardar en otros momentos pero sí deciros que desde luego uno se encuentra con el ego herido que eso es la sombra es decir que te encuentras en la práctica con sentimientos negativos sobre ti mismo que eso es la sombra un sentimiento negativo sobre ti mismo sentimiento de culpa sentimiento de inferioridad sentimiento de miedo de insatisfacción y tantos otros la tesis y este sería el cuarto punto que quiero deciros es que la meditación es un camino terapéutico extraordinario no quiero no quiero invalidar el camino psicológico de la palabra de la terapia pero el camino de la meditación o de la oración contemplativa como decimos en contextos religiosos es un camino de autosanación extraordinario ¿por qué? porque no es que tú decidas tengo este problema sino que el problema te viene el problema real te viene emerge entonces ¿qué es? y aquí llego al punto central de esta exposición ¿qué es? antes lo apuntaba al comienzo como un embrión ¿qué es la meditación? ¿qué es el silencio consciente? la mirada amorosa sobre tu oscuridad hasta que esa flecha esa herida desaparece es decir que realmente lo que se produce dentro de nosotros es una transmutación es una alquimia es una transformación que donde había oscuridad empieza a haber luz yo entiendo que esto para muchas personas les parece simplemente poesía y además lo dicen con una especie de cosa en fin despectiva como si la poesía no fuese un acceso a la realidad tan válido como cualquier otro pero realmente claro no podemos hablar de ese territorio interior más que con metáforas pero realmente habría que evaluarlo a partir de los resultados que produce es decir que realmente la práctica meditativa llevada con disciplina y con rigor es enormemente eficiente porque realmente te limpia y por eso yo creo que antes de preocuparte de limpiar la casa de los demás que ciertamente está sucia limpia la tuya que está también bastante sucia por cierto es decir que todos tenemos dentro muchas cosas muchas más de las que imaginamos que limpiar y el problema es que si no las limpiamos necesariamente las irradiamos porque no podemos por menos que comunicar lo que somos dicho de otra manera somos responsables de nuestro careto somos responsables bien esta sería como la la tesis la tesis es que dicho de manera más provocadora el único fundamento de la paz social es la paz en el corazón es decir que no podemos pretender que los problemas del mundo se resuelvan si no tenemos resuelto los problemas de nuestro propio corazón es así de sencilla la cosa ¿por qué? porque lo de fuera va a ser una traducción de lo que tenemos dentro entonces no estoy diciendo que los esfuerzos diplomáticos o los esfuerzos de solidaridad no sean necesarios pero lo radical es estar bien nosotros porque eso es lo que luego podrá propagarse y extenderse bien entraríamos ya en el penúltimo punto de esta exposición no sé qué tal voy de tiempo muy bien sí muy bien sí muy bien bueno llevo media hora larga el último punto el penúltimo punto sería digamos la la propuesta las propuestas que quiero hacer pues yo propongo que os propongo pero propongo de verdad no es una cosa en fin retórica sino que creo que si lo implementamos esto pues nuestra vida va a cambiar para bien porque de eso se trata al final y propongo que empecemos a cultivar una vía contemplativa y una vía cognitiva es decir el cultivo del silencio y el cultivo de la palabra para completar el cuadro también había que hacer una vía corporal el cuerpo silencio palabra y cuerpo son los tres ámbitos del cultivo del ser pero vamos a conformarnos de momento con vía cognitiva y vía contemplativa entonces cuál es mi propuesta de vida contemplativa o de vía contemplativa qué es contemplación pues contemplación en primera instancia es no acción entonces os propongo no pistas de acción sino pistas de inacción creo que buena parte de nuestros males es que intervenimos innecesariamente casi siempre tenemos este afán intervencionista yo esto lo he experimentado en mí mismo por ejemplo recibo un whatsapp si en lugar de inmediatamente responder que es lo que uno tiende a hacer esperas una hora una hora solamente una hora pues ya descubres que lo que respondes es distinto si esperas 24 horas descubres que respondes casi lo contrario de lo que ibas a decir y si esperas una semana ya ni respondes porque te das cuenta de que no es necesario es decir que buena parte de nuestra energía la estamos invirtiendo en cosas que no son realmente necesarias pero como autoafirman el ego pues nos hace pensar que efectivamente son necesarias pero solamente sirven para autoafirmar nuestro ego pero puedes trabajarte para no tener que estar volcando fuera lo que puedes hacer dentro entonces en primera instancia simplemente apretar el pause es decir no ser reactivos quizás este sea uno de los primeros frutos de la meditación es que te hace menos reactivo pasa algo y de momento pues no haces nada y es un gran placer porque descubres que casi siempre es mejor no hacer nada casi todo sigue luego su curso natural de manera mucho mejor a como sería si tú intervenieras ¿no? porque ¿qué significa intervenir? significa pensar que las cosas son mejor si son como yo quiero es decir que tú te crees más listo que la vida por eso quieres corregir en cambio aprender que la vida tiene su ritmo y que puede gustarte o no gustarte pero es más inteligente que el que tú quieres imponer eso es muy educativo esto nos toca un poco las narices porque porque tenemos este impulso ¿no? pero eso es lo que hay que adobeñar entonces primero no actuar no actuar segundo no actuar fuera para poder actuar dentro es decir que la inacción externa se traduce en actividad interna es decir que nuestra incontinencia para hacer cosas nos incapacita para el trabajo interior porque ya hemos hecho fuera ya no lo hacemos dentro porque ya no es necesario o creemos que no es necesario ¿no? entonces solamente si somos capaces de apretar el pause podremos empezar a tener vida interior ¿no? como normalmente no somos capaces de esto pues ha tenido que inventarse lo que es la práctica meditativa y que por lo menos media hora del día voy a sentar no voy a hacer nada porque todo el día estoy haciendo cosas por lo menos media hora voy a no hacer ¿no? sentarse a meditar es no hacer ¿no? para hacer dentro ¿no? para empezar a mirar ¿no? y escuchar que es lo que pasa ahí que es lo que pasa dentro porque si no no miramos ni escuchamos ¿no? y en tercera y última instancia ¿qué es lo que tenemos que hacer dentro? mirarnos amorosamente esto es lo más difícil de todo o sea parar es difícil vale trabajar dentro ¿qué consiste? difícil pero mirarnos amorosamente o sea porque nuestra mirada o es una mirada exigente o es una mirada autocomplaciente o morbosa o que genera culpabilidad o que genera miedo es decir no nos miran no sabemos mirar amorosamente entonces ¿en qué consiste el trabajo contemplativo? consiste en sembrar amor porque de lo que siembras luego cosechas es decir lo que pones dentro es lo que luego te vas a encontrar fuera lo de fuera es un espejo de lo que tenemos dentro y eso solamente lo vamos a ver cuando hacemos este ejercicio ¿no? es decir que lo de fuera no es casual ni lo negativo la flecha que te llega ni lo positivo sino que obedece a lo que tú has hecho dentro bueno esta sería en tres patadas nunca mejor dicho la vida contemplativa ¿no? ¿y en qué consiste la vía cognitiva sobre la que no hemos hablado en esta exposición pero que también ayuda a la conciencia no desde el silencio pero sí desde la palabra ¿no? pues me gustaría resumir la vía cognitiva en tres términos el primero sería la verdad el segundo sería la aceptación y el tercero sería el pensamiento ¿no? primero la verdad hablar de la verdad genera muchas recelo mucho recelo ¿no? porque dice pero ¿cómo es posible que un señor me hable de la verdad? será su verdad ¿no? entonces nosotros exaltamos pues las opiniones pero ya hemos hemos descartado que podamos hablar de la verdad ¿no? es decir de un contenido ineludiblemente cierto ¿no? y sin embargo quiero deciros que podemos distinguir bien claramente que cosas son más verdaderas que otras con un criterio infalible qué expectación ¿no? creo que infalible y es los frutos que produce mira si un manzano tiene 28 manzanas y todas son ricas y buenas y sabrosas ese manzano es un buen manzano es decir que 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 una afirmación una tesis un libro una propuesta nos hace sentirnos bien de manera duradera no de manera de 10 segundos ¿no? sino que realmente de manera duradera nos hace sentir eso tiene contenido de verdad entonces ¿cuál es la tesis que quiero plantear? sencillamente que muchas veces no estamos bien no estamos bien tenemos demasiado inquietud desasosiego confusión miedo tantas cosas ansiedad porque no nos alimentamos con la verdad es decir que igual que tú cuidas los alimentos que te llevas al estómago hemos de cuidar los alimentos que nos llevamos a la mente imagínate que te dicen este plato que te vas a comer ahora está muy bien pero tiene un poco de veneno tú dirías no lo quiero o sea con un poco de veneno no no vaya a ser que me haga mal pues ese criterio que tenemos tan claro en lo en lo biológico en lo físico o en lo material no lo tenemos en lo mental entonces nos metemos libros películas series que tienen mucha oscuridad entonces ¿por qué estás mal? porque te has metido oscuridad oscuridad si tú ves estamos ya tan oscurecidos que ya hasta buscamos la oscuridad buscamos lo sombrío pero si empiezas un camino te irás dando cuenta de que irás siendo capaz de discernir que cosas no ayudan a tu cognición a tu pensamiento irás poniendo un filtro a todo eso bien ¿dónde podemos encontrar la verdad? porque claro nosotros y estamos en un contexto universitario pues nosotros estamos en un momento de exaltación de la cultura es decir que nos parece que porque algo porque un libro se haya editado y se haya dado un autor reputado pues ya ya es bueno pero eso es una ingenuidad absoluta es decir que somos víctimas de la hipnosis de la cultura o sea lo que pasa ahora con la cultura es lo que pasó con la religión hace siglos que ya solamente por pertenecer a ese contexto ya parece que es bueno en absoluto en absoluto es decir que estamos siendo víctimas de algo que está prestigiado pero que realmente no nos hace bien no nos hace bien ¿no? entonces ¿dónde podemos beber verdad y beber belleza y bien pues en la realidad en la realidad está pasando en la vida concreta ¿no? y entonces claro cuando uno dice esto pues en fin protestamos porque sabemos que la realidad hay muchísimas cosas terribles y que no nos gustan y que nos parecen muy malas ¿no? y entonces solamente hay un camino para descubrir que la realidad nos hace bien ¿no? y es aceptarla o sea si en lugar de querer cambiar la realidad nos entrenamos para aceptarla cuando la aceptemos es cuando podremos transformarla nosotros queremos transformar las cosas que no nos gustan pero sin aceptarlas y así no hay manera entonces la vía cognitiva es un entrenamiento para aceptar la realidad ¿no? ¿y en qué consiste ese entrenamiento? brevísimo consiste en dos cosas en respetar y asumir ¿qué es respetar? respetar es hacerse cargo de lo externo de lo que sucede fuera sin intervenir en primera instancia sin intervenir ¿eh? mi hijo llega todas las noches a las 3 de madrugada le respeto no hago nada sin intervenir esto esto es duro ¿eh? esto es duro pero en primera instancia ¿no? y no solamente respetar sino asumir asumir significa hacerse cargo de todo lo que nos sucede dentro autoresponsabilizándose es decir mi hijo llega tarde a las 3 de mañana todos los días y eso me suscita preocupación la preocupación es tuya no es de tu hijo es tuya entonces tú autoresponsabilizándose de ese sentimiento ¿qué haces con eso? os puedo asegurar que si respetamos y asumimos aceptamos y cuando aceptamos de verdad algo empieza a transformarse entonces y la última palabra de esta vía cognitiva es el pensamiento ¿no? es decir la propuesta de una vía cognitiva para llegar a la consciencia no es otra que la de una reconfiguración neuronal es decir empezar a pensar diversamente ¿por qué? porque los sentimientos los sentimientos son subproductos de los pensamientos es decir sentimos conforme pensamos si tú cambias la manera de pensar podrás sentir diferente entonces se trata de ir introduciendo una nueva manera de pensar que nos haga tener un acceso a la realidad más profundo y más real ¿no? bien y termino y termino ya os doy la palabra para que pueda haber un pequeño coloquio muy bien 50 minutos he hablado pues voy a terminar con empezado con un cuento el cuento de la flecha voy a terminar también con un relato también este relato es de Borges por tanto no proviene de la tradición budista como la anterior sino de la tradición occidental y es un relato que expresa muy bien pues lo que he querido comunicaros en esta exposición ¿no? y es para que sirve el trabajo interior para que sirve el silencio consciente y es la historia de 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 Caín y Abel Caín y Abel se encuentran milenios después del Edén después de de su historia en el Edén pues Caín y Abel se encuentran de nuevo ¿no? y entonces Abel le pregunta a Caín ¿qué tal estás? y entonces Caín le responde ¿no te acuerdas de que te maté? y Abel le responde no no me acuerdo pero me acuerdo que eres mi hermano muchas gracias esta historia final me gusta mucho porque porque realmente tenemos dentro en general muchos pensamientos negativos y muchas emociones tóxicas que nos hacen vivir muy por debajo de por donde de fin de como podríamos vivir ¿no? y con mucho sufrimiento innecesario ¿no? y que realmente el trabajo espiritual el trabajo interior la meditación el silencio consciente nos ayuda a limpiar todo lo oscuro y por tanto en este caso a perdonar y a olvidar ese asesinato ¿no? porque es que realmente no es sustancial lo sustancial es que eres mi hermano eso sí que permanece eso sí que no se olvida ¿no? y eso es a donde conduce el camino de la meditación ¿no? y nada más os doy la palabra si queréis hacer algún tipo de comentario o de pregunta o de observación pues la atenderé con mucho gusto ¿no? Bueno muchas gracias por esta charla tan bonita que nos ha regalado y bueno tradicionalmente se asocia la meditación con distintas digamos escuelas o formas de pensamiento o filosofías desde la tradición búdica a la cristiana que has puesto aquí o la yogica mi cuestión lo que me planteo es si puede existir vida contemplativa al margen de de estas tradiciones y luego si digamos que podemos entender que cualquier vía puede ser válida es decir ahora está el mindfulness digamos bueno pues el yoga todo esto simplemente es esto gracias muchas gracias ¿me oís bien verdad? ¿me oís bien? sí por supuesto que hay muchos caminos es decir y que las tradiciones de sabiduría las religiones que ciertamente han sido en este ámbito de la meditación pues quizás los espacios privilegiados como se ha cultivado esto pero no tienen el monopolio es decir se puede hacer la experiencia del silencio y de la consciencia sin pertenecer a ninguna tradición pero ciertamente ahí hay digamos un bagaje de sabiduría milenario recorrido por muchas personas de las cuales podemos aprender entonces yo creo que evidentemente cada uno puede ser lo que quiera o lo que pueda pero hemos de aprender de todos los que han recorrido ese camino sea de una tradición o de otra yo soy cristiano pero no dejo de leer a Yogananda no dejo de entrevistarme con maestros Zen y de aprender de otras tradiciones es decir que la verdad no tiene copyright y estamos en un tiempo de síntesis y podemos digamos que beber de muchas fuentes aunque al final nos vamos a sentir identificados más con una propuesta que con otra pero lo importante no es tanto la forma una forma cristiana o una forma budista o una forma del tipo que sea sino el fondo no el fondo de la cuestión precisamente el silencio consciente habla del fondo lo que pasa es que como somos seres culturales seres históricos necesitamos de formas y las religiones pues brindan una serie de formas que para muchos son impedimentos pero para otros son canales que posibilitan así que yo creo que todas las vías que realmente conduzcan a esto son bienvenidas muchas gracias Pablo por la conferencia espero acordarme no acordarme de las teorías que has dicho pero es acordarme como decías de cómo vienes vestido del cartel de la universidad etcétera pero quiero preguntarte algo personal y es que relación has tenido tú de este silencio con el no silencio con la actividad creadora artística ¿cómo qué cosas te ha aportado o qué bloqueos has tenido ese silencio contemplativo en lo que no es silencio que es la creación artística? Pues muy bonita pregunta y además yo creo que están profundamente hermanadas aunque desde luego también tienen sus peculiaridades sus diferencias lo que llamamos la contemplación que es sobre lo que hemos hablado esta tarde y la creación creación y contemplación pues son dos realidades hermanadas pero también distintas yo he tenido el privilegio de tener una llamada personal a ambas a la dimensión más mística o contemplativa la dimensión más poética o literaria en mi caso de escritura de libros y demás yo he ido descubriendo que que una llama a la otra necesariamente es decir que realmente cuanto cuanto más creativo eres o sea más necesitas la contemplación para que la creación nazca de la cepa de la que tiene que nacer ¿no? es decir que yo muchas veces he denunciado la literatura contemporánea por no decir la literatura universal porque está enamorada de lo sombrío es decir que cuenta cuenta por las dificultades que tiene la existencia humana pero yo creo que sin negar ese territorio sombrío hay algo que también forma parte de la vida y que es el territorio luminoso que en general salvo la poesía quizás sí que lo aborda en la narrativa se aborda poquísimo es decir que es muy difícil encontrar relatos o novelas que hablen sobre la belleza de la vida y que no sean kitsch o horteras ¿no? o sea ¿por qué? porque nos hemos bueno pues emponzoñado o enamorado de esa dimensión más oscura ¿no? y en cambio vas descubriendo que cuanto más llegas al yo profundo pues tu literatura o el arte o tu creación aquello en lo que tú te expreses es más universal tiene más capacidad de llegar ¿no? a las personas ¿no? porque lo más personal es más universal entonces por una parte eso ¿no? o sea y por la otra lo contrario ¿no? o sea que que cuanto cuanto más estás en tu centro cuando más contemplativo eres tu vida se hace más creativa ¿no? es decir realmente descubres que cada instante es una creación ¿no? que estás permanentemente recreando la vida ¿no? recreándote en ella ¿no? es decir que realmente hay una una correlación muy directa muy directa ¿no? es decir que yo creo que por ejemplo muchos escritores aquí hablo por experiencia personal ¿no? tienen miedo de meterse en la vida contemplativa porque temen que esto les va a a agostar o cerrar su beta creativa ¿no? pero es al contrario ciertamente te la cambia eso sí ¿no? pero te la hace más fecunda más gozosa y no sé y más eficiente ¿no? o sea que llega mejor al corazón de la gente ¿no? o sea que sí hay una relación muy íntima sí hola Pablo buenas tardes me llamo Mercedes como siempre me encanta escucharte pero esa escucha me la hago mía no sé por dónde si en la lavadora en el corazón no sé dónde entonces estoy leyendo un libro hoy casualmente el árbol y uno de manzanas el árbol soy yo cae una manzana y cae al lodo y cae al lodo al lodo entonces yo culpo al lodo culpo a la manzana pero no me culpo yo que soy la creadora de las manzanas no te culpas tú porque caiga dices sí pero al escucharte es decir que yo no puedo culpar algo que soy yo que soy yo la que lo creo entonces escuchándote me hace la reflexión de decir no o sea está en mí soy yo la que tengo que cuidar la lavadora el corazón todo de echar de culpar al lodo y a la manzana eso es una reflexión que me ha gustado mucho el que la haya captado hacia mí luego por otro lado cuando yo me levanto a veces medito y otras veces no porque me busco razones para no hacerlo entonces pongo la radio me friego los cacharros y a veces cuando cojo el plato al día siguiente está sucio y bueno entonces escuchándote me he hecho la reflexión no es que no estás observando solamente una cosa puedes meditar fregando el cacharro fregando el plato pero nunca va a quedar sucio quedarás sucio si no pones el foco solamente en una cosa es una reflexión me parece precioso me parece precioso y sobre todo por algo que quiero decir porque quizás no lo he subrayado lo suficiente en la exposición y es que o sea el objetivo de meditar no es la meditación sino la vida es decir que meditamos para que tomar un café sea meditación y que realmente estés probando cuando tomas un café el verdadero sabor del café y no ese sabor mental que tú tienes y que es lo que te estás bebiendo o sea porque realmente no te paras a saborear el café o sea yo creo que ese es exactamente nuestro drama que hacemos muchas cosas pero que ninguna la hacemos de verdad y entonces por eso no nos pueden dar la verdad que contienen porque nuestra mente está en otra parte o sea que todo esto es para saber estar aquí y ahora estar realmente en el presente el presente es un portal de la eternidad es decir que si realmente vivimos por decirlo así de manera poética si vivimos en el presente nos damos cuenta de que es eterno cuando realmente estás bien se te pasa el tiempo volando ¿ves? esa es la experiencia de la eternidad o sea que no hay tiempo he estado aquí dos horas y no me he dado cuenta pues estabas en la eternidad estabas realmente en el presente o sea que todo esto es para esto es decir para realmente vivir puede decir que estamos vivos que no hemos pasado yo de verdad en fin me siento un discípulo total es decir que cada vez me doy cuenta más de todas las trampas de la mente que me hago yo a mí mismo para no estar presente de todos los anzuelos que me trago yo porque me los creo yo es decir que realmente es un camino donde te vas dando cuenta poco a poco de todo de toda la mentira en la que vivimos y por eso es muy muy claro no todo es tan crudo también hay momentos de gozo pero ciertamente hay momentos de darte cuenta de que te estás engañando muy bien si hay una pregunta más hola profesor es un honor estar aquí escuchándolo hablando del silencio y volviendo al tema de estar consciente y presente a veces estando en silencio sueño despierto me gustaría que nos hablara un poco más de lo que es estar presente y que tan importante es y que tanto nos aleja de la realidad el soñar despierto no se trata a la hora de meditar simplemente de estar relajado porque a lo mejor se insiste mucho en la relajación sino también de estar vigilante entonces es una relajada vigilancia o una vigilancia relajada y por tanto cuando estás ensoñando o imaginando porque al fin y al cabo ensoñar es poner imágenes ya te estás escapando de la percepción te estás escapando del momento presente estás creando un mundo alternativo y por tanto cuando esto nos sucede pues que hay que hacer pues volver 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 a qué volver al cuerpo volver a la respiración volver al punto de atención en tu cuerpo en el que estés trabajando o volver a tu mantra o palabras sagradas si es que meditas con un mantra es decir lo que te trae aquí y ahora porque de lo contrario pues efectivamente pues no nos escapamos y bueno yo siempre digo te escapas doscientas veces en cinco minutos pues doscientos momentos que tienes para volver y en definitiva ese acto por el que volvemos ya es un acto de consciencia y ya es constructivo o sea que nos gustaría estar pues no sé más tiempo pero lo lo extraordinario de la meditación es que aunque sea solamente por ejemplo unos segundos que realmente has estado presente esos segundos te alimentan más que te destruyen las horas que has estado distraído o sea esos pocos segundos dan sentido yo pongo el ejemplo también de la literatura o sea tú publicas un libro de cien páginas que tú piensas que son buenas pero has tirado por lo menos mil es decir que yo tengo más o menos el cálculo que como máximo el diez por ciento de lo que escribes se publica como máximo más bien suele ser el siete o ocho por ciento es decir que realmente pues con la meditación pasa algo parecido o sea si estás una hora pues a lo mejor hay un minuto o medio que realmente sí que hay una cierta conexión y en todo caso también quiero deciros que lo importante no es ese medio minuto o esos tres minutos de conexión lo importante es la actitud que te genera esto en la vida cotidiana esto es lo importante o sea porque tú lo que vas viendo es que esto esta práctica te va desegocentrando es decir va haciendo que tu foco en la vida no sea simplemente tú tus intereses y entonces yo creo que los propósitos de la vida que tenemos todos son sustancialmente dos o bien obtener o bien servir entonces la práctica de la meditación nos saca de este foco egocéntrico de obtener y nos va introduciendo en el foco más alterocéntrico de servir de vivir no simplemente para ti sino para la realidad que en la que tú estás incluido también te sirves a ti mismo pero entre otros no únicamente o sea que también tú eres tu prójimo pero entre otros muchos no solo y bueno pues esa es la experiencia que la vida se va transformando para bien el asunto importante para mí en este momento es que todo esto que digo que seguramente muchos ya conocéis o a lo mejor no lo sé no suene a música celestial esto es un discurso no, no, no esto es algo totalmente posible para todos nosotros y no es algo esotérico ni raro sino un camino muy práctico y muy concreto pero ciertamente supone disciplina igual que supone disciplina aprender a tocar la guitarra o aprender a pintar pero claro es un camino es un camino de crecimiento yo creo que lo importante es que comprendamos que en la vida a menos yo me lo digo así a mí mismo o sea aquí estamos para crecer y para servir crecer personalmente y servir a los demás y que si realmente hacemos eso en el fondo de nuestro corazón estaremos bien y si no lo hacemos en el fondo de nuestro corazón no estaremos bien porque no es para lo que estamos en este mundo si ahora como suena esto que bueno te cuento yo siempre le digo a mi hermano que esté atento a las cosas que piense y que no piensen por él digamos ni que funcione como un modo automático entonces en cuanto más tiempo pasas atento y tal digamos que más vas a disfrutar más vas a ver las pequeñas cosas de la vida etcétera y no vas a acabar en una pataleta ante la muerte al final de tu vida digamos entonces estaba aquí y tal y al final pues me han animado a preguntar y justo pues estaba yo aquí en mi mundo cebolla y me he puesto a contar así las tablas y justo esto mucho antes tal porque digo uy no he comido y digo bueno me está entrando hambre me estoy dispersando un poco digo me encuentro las tablas y justo estaba debajo de la tabla número 28 y justo acabo tal te miro y nos vamos a mirar así un poco y ha habido un momento así como de silencio tal y luego has dicho lo del árbol y justo 28 manzanas digo yo toma ya de hecho he estado a punto de decirte ¿qué haces contando las tablas? claro digo yo toma ya digo pues hala y me ha parecido pues eso curioso y luego seguía que no iba a preguntar ni nada pero la mujer esta ha dicho también uno perdona por la mujer ha comentado igual lo del árbol la manzana digo ah pues ya pregunto y se me ha ocurrido así una pregunta que suelo hacer pues a mi padre bueno a ciertas personas y tú que llevas ya pues mucho tiempo en esto de de sacerdote de católico prestando atención meditando etcétera y mucho mucho tiempo tal ya has dicho lo de confucio medio siglo digo quería saber tu como tu visión digamos que si Dios es uno y trino entonces Jesús somos nosotros Dios es el todo digamos externo y el Espíritu Santo como la conexión pero a la vez todos somos uno digamos tú tras todo este tiempo existiendo ¿cómo ves ese todo ese mundo esa existencia tanto interna externa más como una línea o como un círculo me gustaría responderte como respondería le luthier me lo repita no, no, no está bien está entendido creo que he entendido más o menos pero te voy a responder dos cosas una primera te voy a responder a lo que realmente me estás preguntando y otra segunda a lo que me gustaría responderte a mí mi dibujo mi dibujo favorito para entender qué es la persona o qué es el mundo no es ni una línea ni un círculo sino una parábola es decir que la humanidad es circular pero está abierta no está cerrada como el círculo está cerrado entonces yo creo que estamos abiertos hacia arriba hacia la dimensión espiritual trascendente misteriosa hacia abajo hacia la tierra el subsuelo hacia atrás el pasado y hacia adelante el futuro o sea que estas cuatro dimensiones en el centro pues eso que está en el centro pues es un poco la confluencia de todo eso o sea que ni línea ni círculo sino parábola esta sería la respuesta a lo que tú me preguntas y la respuesta a que me gustaría darte es aunque yo acabo de hacer un discurso es decir una reflexión más o menos ordenada con ejemplos con tesis con argumentos y demás pero lo que enseña la meditación y lo que enseña el sinto consciente es justamente a darte cuenta de que eso que acabo de hacer ahora que podrá gustar o no pero tiene un valor muy, 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 muy relativo por no decir a veces incluso pernicioso o sea que esto que estamos haciendo puede parecernos válido pero incluso puede ser negativo no es decir que tú puedes escribir una tesis doctoral sobre lo que es un beso pero realmente no tiene comparación esa tesis doctoral con un beso de verdad es decir que realmente pues puedes escribir doctos tratados sobre el vino pero si lo tratamos una copa no sabes lo que es entonces con esto de la meditación o de la consciencia pasa lo mismo o sea que podemos hablar y hablar y hablar nos puede parecer más o menos bonito pero seguramente hasta que no o sea por ejemplo yo os puedo decir yo he hecho la experiencia vais a decir que flipo en colores pero yo he hecho la experiencia de no yo o sea de desaparecer yo esto lo he hecho o sea lo he vivido o sea pero claro aunque puedo intentar explicarlo pero realmente hasta que no lo vives no lo comprendes ¿qué es eso de desaparecer? o sea decir pero cuando lo estás viviendo dices coño esto era lo que he leído tantas veces o sea que realmente es verdad o sea esto es posible desde que hablo de no yo se levantó las manos sí mi pregunta creo que es más fácil y más simple cuando dices que la parte cognitiva está sombría y que probablemente nuestra oscuridad nos retroalimentamos con más oscuridad no sé si necesitamos cada uno descubrir su claridad o hay unos ítems generales que te generan oscuridad te refieres la literatura el cine determinadas cosas que estamos muy acostumbradas y acostumbrados a manipular y a tener y a gestionar ¿qué cosas no sé si nos podrías decir qué cosas es mejor no hacer para que entre en nuestra cabeza en la parte cognitiva la claridad y salir de la oscuridad porque la parte del alma a mí me parece que está como más claro es más bonita y la tenemos más trillada pero la parte cognitiva salir de la oscuridad me parece que es más difícil gracias esta pregunta me gusta tanto que me pongo delante no, no, deja puedo hablar aquí puedo hablar aquí vamos a ver o sea me estás preguntando ¿qué es peligroso? ¿qué es peligroso? ¿no? o incluso ¿cómo evitar los peligros? lo siento pero aquí me sale mi beta sacerdotal o sea pero olvidaros de que hablo desde una tradición olvidaros porque no esto es universal aunque pertenezca a una tradición es universal o sea si queréis evitar la oscuridad simple y llanamente cumple los mandamientos en serio es decir si tú realmente honras a tus padres no mientes no codicias los bienes ajenos honras a Dios te tratas con cuidado realmente eso nos protege es decir que yo creo que el camino no creo no el camino es primero los preceptos luego la meditación y luego la sabiduría es decir que si realmente tú meditas pero sigues atracando bancos la cosa no funciona es decir que primero de cara al exterior cumplir los mandamientos luego de cara al interior la estética y luego ya la mística es el premio pero no podemos ir al premio sin pasar por lo anterior entonces claro este discurso nos parece trasnochado nos parece porque pertenece a una tradición religiosa que a lo mejor nos parece casposa o que no nos gusta pero en definitiva hay sabiduría detrás de ello o sea si tú te portas bien eso da fruto entonces si cumplimos los mandamientos estamos en la mejor disposición para empezar un camino contemplativo no voy a hacer determinadas películas ni ni te retroalimentes de determinadas cosas tú quieres que haga descensor y eso no lo voy a hacer yo quiero a mí me gustaría que me dijeras pues yo que sé pues juzgar bueno claro que está en el mandamiento está en los mandamientos no 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 juzgar no no juzguéis y no seréis juzgados es decir que yo creo que es importante diferenciar valorar de juzgar o sea si una persona comete un asesinato pues yo puedo decir asesinar no es bueno pero juzgar es digamos implicándome emocionalmente es decir ese tipo es despreciable ahí así estoy juzgando entonces no juzgar es decir no meter tu emocionalidad en la valoración de los hechos eso es importante también si pero por ejemplo que que literatura que cine que tal solo la mía es recomendado para salir de la oscuridad o cada cual que se busque la vida bueno sé que creo que hay cosas objetivamente destructivas o sea decir pero pero sería demasiado peligroso de decir estos autores porque entonces sería caer en la censura eclesiástica o sea estos autores son peligrosos son malos o sea decir eso sería ir muy lejos pero sí que hay cosas no sé la pornografía pues objetivamente en general no te va a hacer bien no es decir que no es un camino de construcción personal no o sea no sé el asesinato pues no en general no 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 eso no te va a llevar a es decir que yo creo que bueno que cada sociedad crea su propio código ¿no? o sea pero luego cada individuo tiene que en fin que 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 ir experimentando pues que le hace bien realmente y que va generando en él actitudes negativas ¿no? Sí Buenas tardes mi pregunta tiene que ver con lo activo y lo pasivo de la meditación y en cómo yo entiendo que meditando conseguimos una visión más objetiva sin juzgar observamos nuestra oscuridad observamos nuestros pensamientos y a la vez siento que nos convertimos en seres pasivos ante ante la película que tenemos en la cabeza ¿no? ante las voces entonces usted ha hablado de cambiar la realidad aceptándola pero si yo acepto la realidad por lo tanto no me supone un sufrimiento ya la realidad ¿cómo hacemos para cambiar el mundo utilizando este concepto de la meditación? Gracias O sea antes de cambiar el mundo hemos de preguntarnos si tiene que ser cambiado porque nosotros ahora pensamos que tiene que cambiarse porque no lo aceptamos por eso queremos cambiarlo pero ya veríamos cuál sería nuestra actitud si realmente lo aceptáramos eso habría que verlo ¿no? Seguramente teníamos actitud mucho más respetuosa y dejaríamos que las cosas siguiesen su curso de manera natural porque así se acaban antes que si intervenimos ¿no? pero bueno eso sería otra es decir ¿cuál es la cuestión? o sea ¿cuál es el camino? el camino de la meditación porque aquí hemos entrado de manera muy superficial o sea muy primera ¿no? el camino de la meditación es que te va descubriendo poco a poco que tú no eres lo que pensabas que eras y que por tanto no es inteligente fiarte de tu percepción ni de tu pensamiento o sea la causa del sufrimiento es nuestras percepciones erróneas entonces lo que hace la meditación es darte cuenta de que realmente percibes de manera equivocada y por tanto piensas de manera equivocada y por tanto no es fiable ¿no? y entonces claro tienes que fiarte de otra cosa dado que lo habitual no es fiable entonces ¿qué es la meditación? la meditación es un proceso paulatino de desidentificación desidentificación de tu cuerpo físico de tu cuerpo emocional y de tu cuerpo mental y sentimental es decir que tú no eres tu cuerpo tú no eres tus emociones tú no eres tus pensamientos ni tus sentimientos ¿por qué? porque todo eso es ilusorio ilusorio no significa que no exista significa que no es lo que parece ¿no? entonces entonces hemos de apoyarnos en algo más sólido ¿no? ¿y qué es eso más sólido? pues eso es justamente la consciencia es decir que lo que te hace la meditación es aprender a vivir como testigo del cuerpo de la emoción sin implicarte como testigo observador ¿no? o sea entonces en ese ejercicio es en el que tú vas viendo que tú eres lo observador la observación misma es decir que se va se va rompiendo la dualidad del observador y el observado y vas descubriendo que tú eres el mismo hecho de mirar ¿no? y entonces digamos te vas dando cuenta de que en la medida en la que tú vas aceptando lo que tú eres y habitando en lo que realmente eres lo externo deja de ser problemático es decir que en realidad nosotros creemos que hay problemas que hay que cambiar pero en realidad el único problema somos nosotros o sea en cuanto tú empiezas a cambiar automáticamente empieza a cambiar todo o sea si es decir que realmente cuando uno se cura se curan muchos ¿no? entonces empiezas a darte cuenta de que realmente como se suele decir todo está bien pero todo está bien si estás en ese lugar si no estás en ese lugar no está bien todo ni mucho menos o sea para poder decir eso tienes que estar en ese lugar ¿no? donde realmente descubres que las cosas no son buenas o malas sino perfectas y necesarias que es distinto aquí hemos subido de nivel en esta en esta hay creo que una pregunta más Pablo pero hay una pregunta más y lo dejamos bueno a mí me gustaría pero me puedes decir que no voy a echarle un poco de morro pero me gustaría proponerte si no pensarías para acabar mejor todavía hacer quizá una pequeña meditación me puedes decir que no pero yo te lo pido ¿qué hora es? cinco y media sí podemos hacer la meditación porque creo que no solo de pan vive el hombre creo que igual que alimentamos el cuerpo tenemos que alimentar el alma esa gran desconocida y a mí la meditación me ayuda a conectar con mi esencia que la tenemos un poco olvidada creo yo totalmente y por otro lado has dicho cosas muy interesantes y me han encantado pero una pregunta has dicho que sentimos lo que pensamos ¿está antes el pensamiento que la sensación? ¿está? ¿antes el pensamiento que la sensación o la sensación y después el pensamiento? es que no es sensación es sentimiento que es distinto no sé la sensación tiene que ver con la percepción por tanto es algo que tiene que ver más con el cuerpo el sentimiento tiene que ver con la mente con una manera de pensar ¿no? sí el sentimiento es un subproducto del pensamiento por tanto si tú cambias los pensamientos cambia los sentimientos esto lo puedo atestiguar experiencialmente experimentalmente es decir que todo este proceso que yo os he contado de reconfiguración neuronal yo lo he vivido es decir yo he tenido que lo podemos hablar un día ¿no? de que desmontar todas las creencias falsas en las cuales estaba viviendo y que me hacían sufrir y hacer un proceso de integración de contenidos verdaderos y eso pues te hace sentir de manera diferente entonces yo antes no sé muy a menudo me sentía solo e incomprendido y ahora nunca me siento solo e incomprendido es decir que realmente es eficaz el camino es es operativo que si uno sea eficaz si no fuese eficiente pues habría que buscar otro ¿no? o sea que o sea que yo creo que que es como si uno va a un gimnasio y uno pues pues no si tú haces no sé doscientas abdominales diarias y no te quitas la barriga es que la estás haciendo mal o el gimnasio es malo o en fin tienes que cambiar de o sea pues con con esto pasa exactamente igual o sea yo te aseguro que si tú vas todos los días una hora al gimnasio físicamente estás muchísimo mejor pues esto es lo mismo si tú vas una hora al gimnasio del alma interiormente estás muchísimo mejor o sea es que es impepinable es así y otra cosa que quería aportar que todos deseamos la paz y yo estoy muy interesada en ello pero he descubierto que solo puedo contribuir a la paz cuando la tengo en mi interior claro claro y a mi alrededor con la gente con la que convivo pues dos minutos yo tengo un amigo un amigo muy amigo mío o sea que yo no lo digo de mí mismo todavía aunque yo aspiro pero él dice que desde hace siete años vive en una paz imperturbable o sea que eso es el satori vamos a ver lo máximo o sea que realmente que no hay nada mínimo mínimo que le saque que le preocupe que le genere o sea yo que sé tiene una asiática ni siquiera de un pensamiento asiática que mal rollo nada pues es un iluminado Pablo si seguimos con preguntas no hay meditación tengo un hermano sacerdote ¿cómo? tengo un hermano sacerdote me tiene loca te acompaña en el sentimiento no sé entonces solamente te voy a preguntar como dices que para saber a qué sabe el vino hay que probarlo ¿tú crees que los sacerdotes deberían de casarse para que experimentaran de lo que dicen en teoría? es una pregunta interesante pero no para este contexto lo hablamos después en las cañas ¿no? bueno entonces yo creo que para que esto funcione os invito a que os quedéis a quien realmente le apetezca porque si no os apetece o en fin no merece la pena francamente ¿no? entonces que yo creo que para que sea mínimamente significativo hemos de estar por lo menos 10-15 minutos ¿sois capaces de estar 10-15 minutos sin toser? bueno esto es como un aperitivo una cosa muy pequeñita muy modesta pero por lo menos para degustar algo ¿no? del sabor lo primero es la postura como estamos en todas unas butacas entonces simplemente es las piernas en ángulo recto no cruzadas ni estiradas ni hacia atrás sino en ángulo recto ¿no? con las plantas de los pies bien apoyadas ¿no? y también os voy a pedir quizás os parezca un poco incómodo al principio ¿no? que no recostéis por completo en el respaldo si queréis podéis apoyar el sacro pero no la dorsal ni la cervical sino que no estemos recostados ¿no? esto es importante porque es una actitud diferente ¿no? como si fuésemos pues una flecha que va a ser disparada ¿no? y también os voy a pedir aunque os pueda parecer un poco raro y a lo mejor incómodo al principio que pongamos las palmas de las manos juntas a la altura del corazón ¿por qué juntas? porque bueno tenemos dos manos la dualidad y la unificamos la unimos porque la meditación es un ejercicio de unificación ¿y dónde? pues en el centro en la cultura occidental el centro es el corazón nos apuntamos al centro el pecho cuando decimos yo no apunto más a la cabeza ni al vientre sino al pecho y por eso unimos las manos ahí con las manos en el centro palma con palma cerramos los ojos voy a contabilizar los diez minutos para que no sea más y no sea duro entonces ahora os invito a esas manos que están unidas separarlas ligeramente una de otra dejando como no sé tres centímetros cuatro centímetros entre una y otra y lo primero es abrir los oídos es decir registrar todos los sonidos que seáis capaces para empezar a tomar consciencia de de la realidad todo un mundo sonoro que somos normalmente inconscientes está ahí burbujeante esta es una meditación que podéis hacer en otro momento no simplemente poner la atención en los oídos y registrar todos los sonidos y así estamos en la realidad pero ahora vamos a poner la atención en nuestras manos ¿qué es poner la atención? sencillamente al expirar enviar el aire a las manos y al inspirar tomar el aire de las manos como si fueran un pulmón de esta manera tan sencilla hemos vinculado ya la atención al cuerpo las manos con la atención a la respiración tenemos dos anclajes dos lugares donde podemos estar al meditar estar en las manos estar en la respiración seguramente vas a sentir que tus manos se activan es decir que sientes su calor su temperatura un cierto hormigueo quizá vamos a poner el foco en lugar de las manos en general pon tu atención en las palmas de las manos si ves que tu mente se va a otro sitio pues vuelve a tus manos la palma de tus manos si consigues estar en la percepción no estarás en el pensamiento ahora poniendo todavía más foco pon tu atención en el centro de la palma de tus manos ya no en las palmas en general sino en el centro de la palma de tus manos céntrate ahí en ese punto en esos dos puntos date cuenta de cómo se activan con tu atención ahora para poner todavía más foco pon tu atención en ese cordón de energía invisible pero sensible que une el centro de la palma de tu mano al otro centro siente cómo hay un vínculo invisible pero sensible siente ese cordón de energía siente ese cordón de energía y ahora sin perder esa atención a ese cordón de energía te invito a que dirijas tu mirada interior a tu corazón al órgano físico del corazón que lo mires por dentro siempre con los párpados cerrados mira tu corazón mira tu corazón mira tu corazón y ahora que lo tienes bien mirado y bien visto imaginariamente te pido que coloques tu propio corazón en el centro de la palma de tus manos como si tus manos estuvieran custodiando tu corazón cuidándolo coloca tu corazón entre tus manos y mira a ver si eres capaz de escuchar en el centro de la palma de tus manos ahí justo los latidos de tu corazón seguramente no podrás pero quizás sí escucha tu corazón en tus manos no cúl tienes fight lo que más te gust Bravo me piensan te gustes de tu corazón te gustThat no puedes Ahora vas a imaginar que al igual que tus manos custodian tu propio corazón, lo cuidan, siente como si hubiera unas grandes manos que te rodearan y que te custodiaran a ti. Siente la energía de esas manos, las grandes manos del universo, del misterio de Dios que te cuida. Y siente como tú mismo eres un latido en esas manos. Siente como tú mismo eres un latido en ese espacio de presencia. Si eres una persona creyente te invito a que formules una oración. Y si no lo eres simplemente da gracias porque estás aquí ahora, presente. Gracias por estar vivo. Muy lentamente puedes ir aproximando una mano a la otra. Muy despacio, todavía no se tocan. Como recogiendo la energía, agradeciendo esta pequeña meditación guiada. Y ahora empiezan a tocarse las manos, las palmas de las manos. En señal de respeto te inclinas ligeramente para agradecer y reverenciar este momento. Podéis abrir los ojos. Sé positivamente que ha sido una gran meditación. Porque ha habido un grandísimo silencio. Bastante extraño, ¿eh? Así que no era bueno. Diez minutos, ¿eh? Ni más ni menos. Pues nada, aquí lo dejamos. Gracias a ese corazón. No hace falta aplaudir, ya me doy por aplaudido. Y nada, viva la madre que nos parió. Chao. Gracias. Gracias.